Entonces, ¿podemos perder peso con muchos tipos de dietas diferentes? Sí. ¿Podemos estar saludables con muchos tipos de dietas diferentes? Sí, también. Al final, primero, ir acorde a tu objetivo. No es lo mismo una persona obesa, sedentaria, diabético, que un deportista del Tour de Francia, un ciclista, evidentemente, de edad, sexo, condición. Y luego está también la parte psicológica y conductual. Oye, ¿qué te causa a ti más adherencia? ¿Qué te gusta más? ¿Qué menos? ¿Dónde vives? ¿Vale? Porque en función de dónde viva, tienes más alimentos más disponibles o no. Este episodio te llega gracias al patrocinador FitGeneration, una empresa de formación con la que podrás ser técnico superior en dietética con especialización en nutrición deportiva en modalidad online con solo unas pocas clases presenciales. Y todo gracias a la colaboración que han realizado con el Instituto Oficial de Formación Profesional, ILERNA. Las ventajas de matricularte con FitGeneration son claras. Es una empresa de formación especializada en fitness, culturismo y powerlifting desde el año 2017. De hecho, yo fui formador con ellos desde los inicios hasta 2022. Si te matriculas con ellos, en el enlace que está en la descripción, tendrás doble temario, uno oficial y otro propio. El oficial te lo proporciona el instituto oficial con el que vas a titular y se suma el temario propio especializado en nutrición deportiva que se imparte por los profesores de FitGeneration. Es decir, realmente, aparte de estar matriculado con FitGeneration, también vas a estar matriculado a la vez en un centro de FP oficial. Si no, no podrías titular oficialmente. Tendrás el temario dado por el instituto oficial, pero el aporte de valor está en que se sumará a tu formación todo el contenido actualizado en nutrición deportiva que está creado por FitGeneration. Tienes toda la información perfectamente explicada en el enlace que te dejo en la descripción. Así que ya empezamos con el episodio. Bienvenidos. Muy buenas a todos. ¿Qué opinas de ese lema de para perder grasa? El 80% es la alimentación y el 20% el ejercicio. Partiendo de la base de que atribuís porcentajes inventados a estas cosas, no tiene ningún sentido. Ambas son iguales de importantes, ambas son el 100%, ambas son las dos caras de una misma moneda. Al final sabemos que una condición sine qua non, que no es la única, pero una condición sine qua non para perder grasa es generar un déficit calórico. Y sabemos que generar un déficit calórico, evidentemente, reducir la ingesta calórica tiene que estar sí o sí, por lo tanto la alimentación es fundamental, pero sabemos que a medio o largo plazo, si no hay ese componente de ejercicio físico, no solamente por el componente calórico, sino por otras muchas cosas, salud, mantenimiento de la masa muscular y demás, evidentemente, pero tampoco no va a ser sostenible. Al final siempre va a haber adaptaciones y si no hay alguna alta actividad física o moderada actividad física o ejercicio, quitando salud, quitando masa muscular y demás, hablando solo del componente este, ya no va a ser efectiva a medio o largo plazo. Entonces realmente yo no concibo una sin la otra. Ambas tienen que estar en mayor o menor medida. Habrá gente que haga mucha actividad física o que le encanta hacer ejercicio, habrá gente que menos, pero siempre algo tiene que haber, algún componente. Entonces, no atribuir porcentaje a dos factores que son especialmente importantes, relevantes, y que ambos tienen que ir de la mano, y que unos sin el otro no van a conseguir objetivos al menos estables a medio o largo plazo, no le veo ningún sentido. Ambos son el 100% y ambos son necesarios. Un tema en el libro que me ha gustado mucho y es la clasificación que has hecho, bueno, que realmente es de investigación y demás, sobre los niveles de sedentarismo. Claro, hay mucha gente que se piensa que simplemente por ir al gimnasio dos días a la semana o hacer yoga ya no es sedentario. ¿Nos puedes decir un poco los tipos de clasificaciones que existen para que la gente entienda un poco? Lo primero es diferenciar actividad física de ejercicio físico, ¿vale? Actividad física es todo aquel movimiento no planificado, pues yo salgo a comprar, subo a la escalera, saco a pasada al perro o tiro a la basura, eso es actividad física, y luego está el ejercicio físico, que es una sesión planificada, programada, donde hay una duración, una intensidad, una serie, por ejemplo, una clase de spinning, una hora del gimnasio o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo ideal, lo óptimo, es combinar ambas, porque ambas nos dan ciertas adaptaciones diferentes. La actividad física aumenta más el gasto calórico y demás, y el ejercicio físico pues tiene ciertas adaptaciones, al meter más intensidad, pues tiene ciertas adaptaciones más a nivel muscular, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, que ambas son necesarias. Entonces, partiendo de eso, hay algunas clasificaciones en el libro, ¿no? Están las personas que hacen actividad física y ejercicio físico, las dos, que son los BASI-BIS, que son, por ejemplo, un bombero, ¿no? Luego están en el extremo opuesto, los que no hacen ni ejercicio físico ni actividad física, que se llaman en inglés couch potato, ¿no? La gente del sofá, ¿no? Que ni hacen ejercicio ni actividad física. Y luego están mixtos. Hay gente que hace mucha actividad física, pero no hace ejercicio físico. Por ejemplo, gente que anda mucho, como puede ser alguien que trabaje en un servicio de mensajería o que trabaje como comercial a puerta fría, que da muchos pasos al día, pero luego no entrena, ¿vale? Y luego estamos, donde yo me incluyo, los sedentarios que entrenamos. Es decir, gente que por nuestro trabajo estamos todo el día sentados delante del ordenador, pero luego vamos a entrenar, ¿no? Y yo una vez puse un tuit que se entendió mal, se hizo viral, en el que puse esto un poco, que lo ideal era ambos, y la gente lo entendió como que o hacía ambas cosas, o daba 10.000 pasos al día y iba a entrenar, o no estaba haciendo nada. Ese fue en Twitter, ¿no? Sí, fue en Twitter. Sí, la gente lo entendió mal, pero es que entonces cuando estudiamos, no sé qué, o cuando trabajamos, digo, no, 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 a ver, una cosa es lo que sería lo óptimo, otra cosa es lo que pueda hacer. Yo, por ejemplo, trabajo sentado delante del ordenador, o en consulta, o lo que sea, muchas horas al día. Entonces, yo hay veces que mis pasos son reducidos. ¿Yo lo que hago? Pues hago estrategias para que, además las cuento en el libro, ciertas estrategias que hay para romper el sedentarismo, que sabemos que beneficia a nivel de salud, aumenta el gasto calórico, y luego también en mi ocio, pues intento tener un ocio activo, en los fines de semana, pues intento pasear, hacer senderismo, intento compensarlo, pero al final soy un sedentario que entrena, ¿por qué? Porque mi trabajo me lo demanda, y luego sí que voy a entrenar gimnasio, y sí que tengo mi hora y media de entrenamiento. Entonces, si tú quieres hacer todo por tu salud, como digo, quien pueda más, más, menos, menos, pues lo ideal es combinar ambas, hacer actividades físicas, sedentarismo, perdón, y ejercicio. Y para los que son sedentarios, hay estrategias, las propongo en el libro, que en su día a día, en la oficina, pueden hacer, son muy sencillas, no requieren un tiempo, y la evidencia científica es rotunda y contundente, de las mejoras a nivel, de cardiometabólica, de colesterol, de resistencia a la insulina, de glucosa, y de gasto calórico, son enormes, y no requieren mucho esfuerzo, lo que pasa que, fíjate, son tan livianas, tan fáciles de hacer, que la gente yo creo que no las hace, porque piensa que, esto no, que va a ser un minuto, aquí haciendo esto, o dos minutos, que yo me levante y haga esto, ¿esto para qué va a servir? Pues las mejoras que se ven son tremendas, entonces yo animo a que la gente, en el apartado del libro, lo ponga en práctica, sí, sí. ¿Qué opinas del real food como concepto? El real food es algo que, llevamos diciendo los dietistas, nutricionistas, muchos años, yo tengo diapositivas de congreso del año 2015, donde en grande ponía real food, comer comida real, es una cosa que tiene que estar sí o sí, eso es algo que es indebatible, o sea, que basemos nuestra alimentación, en comida real, pero ¿quién va a estar en contra de eso? O sea, nadie puede estar en contra de eso, en lo que ha derivado, a mí me da mucha pereza, yo estoy aburrido, me da mucha pereza, lo que se ha polarizado, en el real fooding, todo lo que lleva a Carlos Ríos, me da mucha pereza hablar, porque hay, yo creo que ya se han pasado, se han pasado muchas cosas, que se ha polarizado, y hay muchas cosas, que yo creo que ya, te digo la verdad, me da una pereza que cada vez que pasa algo con el real food, sea trending topic, en un mensaje que es muy sencillo, y que ya está, que va a ser tu alimentación en comida real, esto no significa, esto hay muchas cosas detrás, no significa que ya hasta lo tengas todo hecho, y de hecho en el libro hablo de real fooding, hablo de todo esto, de lo bueno y de lo malo, pero me da mucha pereza, en todo lo que ha derivado, a nivel de marketing, yo creo que hay una lucha de ego enorme, de envidia, por un lado y por otro, por los dos lados, y yo creo que también hay ciertas tendencias, que no me gustan, casi sectarias, que no me gustan nada, pero bueno, yo entiendo también, que cuando un mensaje, los mensajes hay que matizarlos, y cuando un mensaje a lo mejor, es muy contundente, hay que matizarlos, y hay que decir, oye, esto está bien, pero hasta cierto punto, entonces, que la alimentación, tiene que basarse en comida real, sí, pero en el momento en que polarice, en el momento que, de ahí la dieta flexible, en el momento de que te pasa, al otro lado de, yo recuerdo de, hace años, de subir una foto, estaba en casa de mi madre, y mi madre hace ensalada, al centro, potente, y tenía, surimi, varitas de esto, y yo puse una foto, y un comentario, un comentario de, ostras, surimi, el mayor del ultraprocesado, claro, mis comentarios eran, sí, moriré joven, tal, ostras, ostras, si yo estoy defendiendo, una dieta flexible, que es la clave, es fundamental, incluso para la salud mental, y para la constitución de objetivos, ostras, que haya gente, que piense, y era, un pescado a la plancha, con una ensalada, y piense, que eso está mal, porque, porque esa comida, un pescado a la plancha, y una ensalada, y una patata hervida, tiene eso, y eso está mal, ostras, ostras, está la cosa jodida, eh, y, y yo lo digo, digo, y no todos comes comida real, primero por adherencia, por dieta flexible, yo soy partidario de comer, primero que algunos procesados, incluso ultraprocesados, tienen cabida en una dieta saludable, y son saludables, por supuesto, incluso soy partidario de comer, algunos ultraprocesados, puntualmente, aparte de eso, yo lo he visto mucho en consultas, cuánta gente viene y te dice, no, es que yo empecé a comer comida real, empecé a comer, y empecé bajando de peso, y me iba muy bien, pero de repente ya no pierdo más peso, o tal, es que yo creo que tengo algo en el metabolismo, la tiroides, no sé qué, oye, ¿qué desayunas? no, súper sano, desayuno, un porre de avena, con chocolate de 85%, y aguacate, es que te están metiendo 1500 calorías, entonces, confundimos calórico con saludable, hay comida muy saludable, pero que aporta muchas calorías, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, y luego hay comida no tan saludable, o pequeño snack, que no tiene tantas calorías realmente, que tiene menos calorías que un aguacate, a lo mejor un snack de una barrita de cereales, entonces, tenemos que separar eso, entonces, no solamente qué come, sino cuánto come, ¿qué pasa? que si tú llevas una mala dieta, a base de ultraprocesado, y empiezas a comer comida real, la gente va a perder peso, porque inconscientemente, está comiendo menos calorías, porque la comida real tiene menos calorías, por densidad de nutrientes, normalmente, y además sacia más, tiene fibra, etcétera, etcétera, entonces, van a crear un déficit calórico, de manera indirecta, pues yo si con tas calorías he perdido peso, ya claro, tú no las cuentas, pero tu cuerpo está en un déficit energético, pero, como cuento en el libro, con el paso del tiempo, va a haber adaptaciones, las que es lo que era un déficit energético, ya no lo va a ser tanto, y, aun comiendo saludables, vas a estar comiendo más calorías, de las que tú necesitas, entonces, tú no vas a bajar de peso, entonces, hay otras cosas mucho más allá, pero que la premisa fundamental, de que, al menos, la mayor parte de nuestra alimentación, tiene que ser comida real, eso está claro. Oye, de maisma, o sea, perdóname, el problema está en esas personas, que por ejemplo, que ven el real fooding, como una dieta como tal, o sea, como un sistema, y en el momento en el que, por ejemplo, se estancan, y dice, bueno, estoy cansado, y voy a dejar la real food, y ya voy a comer como antes, o sea, que lo están viendo al final como una dieta, no como, no como un tipo de alimentación a seguir, en el día a día, que es como debería ser, o sea, que ahí te das cuenta de que, al final, el mensaje es muy importante, y de que tiene que haber atención personalizada, para los pacientes, porque es que ahí te das cuenta que, muchas veces, el mensaje, no se entiende, es que no se entiende, tío, parece ser, que mucha gente se piensa que, la calidad de la comida es importante, porque lo es, pero al final, un gran porcentaje de personas, ha visto el real food, como una dieta más, no como un modelo de alimentación, para seguir toda tu vida, y que si un día comes, un trozo de tarta te lo comes, y que ya mañana vuelve, al potaje de lenteja, es que no, es que no, es que no es eso, es que al final, aunque el real food realmente, lo que promueve una dieta flexible, el problema es, cómo se comunica, y cómo está llegando la gente, y en mucha gente, está llegando como algo rígido, como una dieta, como algo rígido, exactamente, entonces, yo de ahí, de todo lo que veo, yo lo veo en consulta, y muchos compañeros míos, de ahí también, el libro, y lo de la dieta flexible, entonces, lo ven como algo rígido, y es como una dieta tal, en lo que es prohibido, ultraprocesado, como te he dicho antes, es que no, es que eso tiene insulimi, es que eso está ultraprocesado, entonces, eso al final lleva un concepto rígido, de dieta, que, que, entre comillas, autorexico, evidentemente, para que haya autorexia, tienen que darse otras situaciones, pero sí que es verdad, que yo, lo veo, y hay que romper un poco con eso, porque a la gente, le pasa eso, entonces, los mensajes, siempre, cuando, aunque tú intentes matizarlos, siempre se van a entender, de una manera polarizada, y eso hay que tenerlo en cuenta, desde los propios divulgadores, entonces, yo antes decía, yo soy irresponsable de lo que digo, no de lo que los demás entiendan, yo siempre decía eso, pero luego, con el paso del tiempo, dices, eh, ojo Ismael, tienes muchos seguidores, entonces, yo constantemente estoy matizando, a veces hago posts súper largos, pero porque tengo que matizar, y si yo estoy constantemente, con un mensaje simplista, al final la gente, lo va a llevar al otro extremo, entonces, constantemente, que está, ojo, ojo, que yo digo esto, pero que esto también, y hay que estar reculando, entonces, yo veo mucha gente, que tiene el concepto de real food, como una dieta rígida, prohibido el reprocesado, y en el momento en que un alimento tiene más de cinco ingredientes, o un alimento tiene cierto grado de procesado, eso ya es la muerte, y, ostras, eso es complicado, entonces, bueno, hay que hacer muchas cosas, y yo les digo que por ahí, me baso en la dieta flexible, que es lo que está garantizado, que sabes que, que va a romper un poco con ese esquema tan rígido, que no es que el emisor lo haga, sino como lo entiende la gente. Yo creo que es un poco la dieta flexible, que tú promueves aquí, que no tiene nada que ver con lo que se promulgó el IFIM, que era simplemente, exactamente, es un poco lo que practicamos todos los que nos dedicamos a esto, o sea, sin contar, excepto casos puntuales de objetivos y cosas de estas, es un poco lo que hacemos nosotros. Sí, sí, totalmente. Es que es lo que hacemos nosotros. Es verdad que la dieta flexible, como empezó, era como, da igual lo que coma, que mientras ajustes tus calorías y tus macros, está bien, aunque sea, no, ese concepto no. Eso ya es antiguo. Eso ya es antiguo, no, 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 esa es la propuesta de dieta flexible que yo defiendo, en el libro lo explico bastante bien, para nada, evidentemente, es simplemente basar la alimentación, principalmente en comida real, en comida saludable, en comida incluso procesada, que puede estar dentro de ese, el problema es que tú dices, vale, el 80% por el mental porcentaje tiene que ser comida real, no, el 80% de que sea comida saludable, y dentro de ese 80% hay procesados, a lo mejor no ultraprocesados, pero hay procesados que forman parte de esa comida saludable, y luego, un 20, un 10, da igual, se ha hablado de porcentaje, de otro tipo de comida, más ultraprocesada, o que no sea tan, a priori tan saludable, pero es que dentro de ese 80%, y de ahí la diferencia con el real food, es que hay procesados, que también son, bueno, a lo mejor también se dice, yo es que no sigo, no sé exactamente qué es lo que dice el real food, pero, que son procesados, y que también tienen cabida, y que son saludables, pero la whey protein, es un alimento, un alimento del que vayas procesado, el aceite de oliva, es un alimento procesado, el agua y protein es ultraprocesado, ultraprocesado, de hecho, es que es ultraprocesado, y eso forma parte de ese 20%, no, eso forma parte del 80%, está dentro, y la leche en polvo también, te quería comentar Ismael, ya para terminar, ¿ves solución a todos estos mitos en un futuro? O sea, ¿crees que algún día llegará un consenso entre todos los profesionales, genérico, y que no nos peleemos con cosas así? No hay día que la gente nos diga, yo ya no sé a quién creer. Es complicado, es complicado porque, parte de la idea de, que la gente sepa lo que es lo bueno y lo que es lo malo, parte de la idea de que entienda, qué contexto he hecho yo. Bueno, claro, o sea, con los contextos, que sean capaces, o sea, porque al final siempre, todo el mundo comemos todos los días, por lo tanto, a lo mejor llega un punto, en la historia de la humanidad, en la que la gente ya va entendiendo los contextos, también con las inteligencias artificiales, ojo, que las inteligencias artificiales, en un futuro, para entender contextos, puede venir bien, ¿eh? Puede ser, que llegue, yo lo veo difícil a día de hoy, no sé qué pasará en un futuro, a día de hoy lo veo difícil desde el punto de vista de la divulgación, a mí hay gente que me dice, no, es que estoy leyendo estos mensajes, y son mensajes que son tan, tan, tan ridículamente erróneos, no te estoy diciendo de pequeños debates que podamos tener cabida, no, cosas que son tan ridículamente, y que la gente no sabe, no, es que yo creo que, y se basa en evidencia científica, y digo, joder, es que no sé, es que esto no es así, y no sabes por dónde empezar a responder, yo creo que en el momento, o sea, a día de hoy, con los sesgos que hay, en la propia divulgación, cuando tú divulgas desde un sesgo, desde algún tipo de comida, la comida se ha convertido, la dieta se ha convertido en una ideología, ¿vale? Y cuando no, como cualquier ideología, si no sigues los patrones, eres criticado, entonces, desde el momento en que haya sesgo, hacia patrones de alimentación, concreto, keto, vegano, paleo, lo que sea, me da igual, y no se atienda al contexto, o no sea, y no te muevas en un ámbito de grises, es complicado, porque si tú siempre divulgas, desde el ámbito sesgao, desde un estilo de alimentación, por el motivo que sea, esté mejor o esté peor, yo no voy a entrar en si eso está bien o está mal, evidentemente, tus lectores, van a estar siempre leyendo esa parte, ¿no? Y tú siempre vas a estar con esa parte, esa parte, esa parte, y la parte contraria, te va a parecer que está mal, entonces, en el momento, mientras sigan esa divulgación, o sesgada y demás, va a ser difícil, porque la gente al final va a ver patrones, ¿vale? Y esto, como siempre digo, si tú te empiezas a meter en el mundo keto, y todo es keto, y todas tus búsquedas son de keto, además Google te va, por tus búsquedas, te va a seguir recomendando cosas keto, y te metes ahí, tú te estás poniendo aquí, y solo ves keto, que puede estar bien para algunas cosas, sí, pero si tú piensas que todos los clavos se pueden clavar con ese martillo, y que ese es tu mundo, esa es tu realidad, y no ves otras realidades, pues va a ser difícil, ¿no? Igual con cualquier otro tipo de estrategia nutricional, entonces, en el momento que nos tomemos esa estrategia nutricional, como si fuese casi una religión, encima maniqueí, con ese maniqueismo de, estás conmigo, estás contra mí, y ese seco, es difícil, porque la gente al final, lo va a polarizar, entonces, si el momento de que la divulgación, y, y, cambie, hacia, no cerrarnos a estrategias nutricionales concretas, sino, a saber que, hay contextos, depende cada persona, que hay muchas formas de comer saludable, que no hay, existe una única forma, de comer saludable, que sea universal para todo el mundo, porque la gente piensa, que existe una dieta paleo, con unos repartos de macro, que existe una dieta que es mejor para la microbiota, que solo hay una forma, oye, mira, no, hay muchas microbiotas saludables, de lo poco que sabemos las microbiotas, hay muchas saludables, muchas formas de obtener una microbiota saludable, ni siquiera sabemos a día de hoy, exactamente, cómo tiene que estar contemplada una microbiota saludable, sabemos un poco, que hay ciertas bacterias que tienen efectos positivos, otras que tienen, parece que tienen más efectos negativos, pero luego hay sinergia entre ellas, es muy complicado, y hay muchos patrones, y muchas formas de tener una buena microbiota, pues esto con todo, entonces, ¿podemos perder peso con muchos tipos de dietas diferentes? Sí, ¿podemos estar saludables con muchos tipos de dietas diferentes? Sí, también, al final, primero, ir acorde a tu objetivo, no es lo mismo una persona obesa, sedentaria, diabético, que un deportista del Tour de Francia, un ciclista, evidentemente, de edad, sexo, condición, y luego está también la parte psicológica, y conductual, y también la, oye, pues, ¿qué te causa a ti más adherencia? ¿Qué te gusta más? ¿Qué menos? ¿Dónde vives? ¿Vale? Porque en función de dónde viva, tienen más alimentos más disponibles o no, entonces, no sé, a día de hoy lo veo complicado, la verdad, en un futuro ojalá que sí. Ha sido un placer inmenso, muchísimas gracias por esto, porque ha sido una locura de información, espero que vuelvas en un futuro, no sé si para tu siguiente libro, pero seguro que vuelve para otra cosita. Para el siguiente libro seguro que no. Y te comenté, sácate un canal de YouTube o un podcast o algo, que solamente te falta eso. Ya, ya. Estás a tope, ya lo sé, pero a cambio de que dame ya calvo al 100%, puede ser, pero bueno, lo veré. Venga, tío. Pues nada, pues muchísimas gracias, ¿vale? A ti. Adiós. Hasta luego.